Los amantes de la pesca y del marisqueo se preparan para vivir este martes 27 de septiembre una de las mareas vivas más fuertes del año. Con un coeficiente de 115, siendo la media entre 80 y 90, solo queda relegada por las ya vividas durante el fin de semana del 19 al 20 de marzo de este año. Entonces fue la Junta de Andalucía la que alertó días antes de que durante esas dos jornadas se vivirían mareas históricas, no solo por el alto coeficiente que rondó los 117 grados, sino porque coincidió con la luna llena que precisamente se encontraba a bastantes kilómetros más cerca del planeta Tierra de lo habitual. Para este 27 de septiembre se espera un coeficiente de 115, el segundo más alto de este año y equiparable al anotado por última vez en septiembre de 2010, hace justo un año. El año pasado se vivió como una jornada normal a pesar de que, seguro, provocó atractivas imágenes de bajamares y plamares que dejaron al descubierto espacios del litoral más acostumbrados a estar bajo el agua. Este martes se espera algo similar. Será una marea de las consideradas como vivas por sus coeficientes y por estar acompañada de una luna nueva que junto a la llena son las que provocan unos cambios más bruscos. En marzo del año pasado, además, se dio la peculiaridad de que el satélite natural de la Tierra se hallaba más cerca de lo habitual de nosotros. Si la media habitual ronda los 385.000 kilómetros, este último día de San José, la luna estuvo unos 20.000 kilómetros más cerca, lo que en ciertos círculos apocalípticos fue considerado como vaticinio de alguna catástrofe natural que, por suerte, nada tuvo de cierto. En esta ocasión, este martes, la luna estará casi en fase nueva, es decir, que casi no será visible, y su distancia será algo mayor que en marzo de 2011. Se hallará, según las tablas de mareas, a 364.863 kilómetros de la Tierra. Esta menor cercanía y al no estar en fase llena, los cambios serán bruscos, pero algo menos brutales que en marzo. Como es habitual, se registrarán dos bajamares y dos plamares. El punto más bajo se registrará minutos antes de las 10 de la noche, mientras que el más alto será sobre las 4 menos cuarto de la tarde. De nuevo, otra diferencia importante con respecto a marzo. En esta ocasión, el punto más bajo de la marea fue poco antes de las 9 de la mañana y el más alto más o menos a la hora de comer. Eso facilitó el hecho de que el fenómeno fuera más fácilmente apreciable. De hecho, este martes, la de las 10 de la noche quedará prácticamente escondida bajo la oscuridad de la noche. De todas formas, a las 9 y media de la mañana se podrá apreciar una bajamar de menos 1,7 metros, cuando lo habitual es de menos 0,7 metros, más o menos. De momento, los datos que se figuran ya en Internet, por ejemplo, en la web tablademareas.com, indican que a lo largo de 2012 no se registrarán coeficientes mareales tan altos como los anotados durante este año. El más alto será de 111, lo que convierte a este año como en uno de los más espectaculares en lo que a marea se refiere.